La señora de Guadalupe es como símbolo de la vida y entonces es también un testimonio vivo de que el bien va a vencer sobre el mal. También nos dice que el amor es más poderoso que las fuerzas del odio y también el mundo de hoy también está en el servicio de los ídolos que están pidiendo la sangre de sus hijos en el aborto, en el tráfico de personas y también en las drogas. Y ella está diciendo que su hijo Jesucristo es el que dio su vida para que nosotros tuviéramos la vida nosotros. O sea, el verdadero Dios no nos pide el sacrificio de nuestros hijos como piden los ídolos de este mundo y por lo tanto debemos confiar en el verdadero Dios y no en los dioses falsos, que nos presenta la sociedad hoy en día. Podemos decir que su hijo Jesucristo es el primer migrante pues él emigró desde el cielo para hacer su morada entre nosotros. Entonces, es Jesucristo inmigrante que nos enseña cómo ser inmigrantes, cómo ser peregrinos nosotros. Gracias. 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 Gracias.